Llorona, llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te disfrutabas Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te disfrutabas Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay de mí, llorona, llorona, llorona azul celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona azul celeste